Pues creo que justamente soy muchas cosas. Soy voluntaria, soy emprendedora y pues soy un humano aquí más, compartiendo con todos. Nací en Cuernavaca, Morelos, un 4 de marzo de 1997. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y yo. Pues perseverancia, que es algo muy complicado, pero también esto de los sueños, ¿no? Muy soñadora y entonces eso me lleva a ser más perseverante, constante. Lo de los valores, creo que el más fuerte guía es el que llevo conmigo a todos lados y con todo lo que hago es el amor. Los ser tan miedos de belleza, ya llevo un buen rato dentro de ellos, que te decía, es algo que no me imaginaba antes, pero creo que es parte también como de... Me gusta romper estereotipos. Entonces, un estereotipo que siempre he luchado en contra es que la mujer es solo bonita y solo puede ser como eso. Y en las reinas de belleza, pues es lo mismo, ¿no? A veces nos exigen como público muchas cosas y no saben como qué hay detrás. Lo que te comentaba, sí soy reina de belleza, pero también soy muchas otras cosas más. La mayoría de las personas, mujeres y humanos en general, somos multifacéticos y no somos lineales. Entonces, sí, soy reina de belleza y me encanta esta trayectoria, pero también quiero mostrar que soy muchas otras cosas más al mismo tiempo que soy esto, ¿no? Estoy en negocios internacionales, pero me dedico a la decoración de bodas. Entonces, puedo estar soldando una luz o puedo estar cargando una bolsa porque me donaron X de ropa y estoy haciendo un voluntariado. Y es esta parte de la vida, porque al final sí eres una reina de belleza y es increíble y es una experiencia padrísima, pero también somos muchas otras cosas más. Justo, qué bueno que me preguntas, porque la verdad el voluntariado ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. El primer voluntariado que hice tenía como ocho años y fuimos a hacer una reforestación. Y desde ahí, bueno, creo que nací con eso, pero me llena muchísimo. Y he hecho de todo tipo de voluntariados, desde perros, o sea, bañar perros, limpiarlos, ayudar a la esterilización, también con ancianos, con niños chiquitos cuidarlos que tienen como alguna discapacidad. De hecho, de absolutamente todo. Pero ahorita en particular llevo más o menos como cinco años siendo miembro de un grupo que se llama Global Shapers, que es un grupo de jóvenes, una iniciativa del Foro Económico Mundial. Y la verdad es que ha sido una experiencia impresionante que yo nunca en mi vida me hubiera imaginado vivir porque somos un grupo de jóvenes, somos 15.000 voluntarios alrededor del mundo y estamos haciendo proyectos constantemente para mejorar la sociedad con enfoque en el Foro Económico Mundial. El año pasado, justamente en septiembre, tuve la oportunidad de irme a Suiza, a las headquarters del Foro Económico Mundial, donde nos reunimos todos los líderes internacionales para hablar de las problemáticas que están sucediendo en el mundo. Y entonces, a partir de esto, de esta como del summit que hacemos, llevamos las ideas a nuestros estados y entonces empezamos a desarrollar proyectos que vayan con enfoque a esto para tener un impacto mayor. Entonces, como te decía, como un día me puedes ver en la calle y voy a estar haciendo un voluntariado. Y eso es parte de mi día a día y a veces me cuesta como trabajo explicarle a los demás que no es como que esté haciendo esto porque está la cámara enfrente de mí, sino porque me gusta, me llena y creo que todo lo hemos hecho, de que hemos hecho algo por la sociedad y te llena muchísimo el corazón. Y me gusta hacerlo llenando constantemente. Entonces, lo estoy haciendo todo el tiempo. Y esta plataforma en la que estoy, pues creo que tiene como todos los puntos específicos que me gusta para el desarrollo de mi persona porque es un sentido de comunidad muy grande respaldado por algo tan inmenso que es como el Foro Económico Mundial y después lo traes a lo local y entonces es como realmente puedes generar un impacto. La verdad es que la experiencia es increíble. No lo puedes describir en palabras porque yo me imagino que muchas niñas lo han vivido, pero cada experiencia es única. O sea, esta experiencia que tuve en el 2022, padrísima, y me imagino que para esta que viene va a ser completamente diferente, pero va a ser igual de única y especial. Sí, totalmente. Y justo como dices, es un estereotipo esto de que entre mujeres seguro casi casi se quitan el zapato o le jala el vestido y nunca he vivido esa experiencia. Siempre ha sido una experiencia de ¿qué te falta? Si te falta un vestido, te lo presto, te ayudo con el zapato, te estoy arreglando, o sea, lo que sea. Sí, o sea, es impresionante y aparte pues estás conviviendo 24, 7 con ellas y muchas pues ya las conoces desde antes porque pues ya llevamos como un proceso, entonces llegas y las conoces y se hace pues una hermandad totalmente y cada generación tiene eso y somos muy afortunadas las que podemos mantener esas amistades porque te pueden durar toda la vida y es algo padrísimo porque sabes que tienes a alguien al lado y tienes a una hermana en cada estado de la república. Pues precisamente Miss México ha destacado porque ha desarrollado esto que es la belleza integral, que ya no es ese estereotipo de la reina de belleza que solo se evalúa si eres bonita o no. Entonces Miss México creo que va más allá de eso, de una belleza que es solo como de portada física y esto de la belleza con propósito y el voluntariado pues es una gran parte por el que yo estoy aquí. Creo que a cualquier mexicano le daría muchísimo honor representar a México porque tenemos un país increíble que a donde te pares siempre tienen algo que decir, algo bueno que decir de México. Entonces qué honor pararte en un escenario y poder gritar México de la manera que sea. Pero en este certamen que es tan importante para nosotros también como mexicanos porque representa una mujer integral, qué grato sería yo como mujer integral denominada bajo Miss México pueda decir que soy mexicana. Porque creo que tengo todo dentro de mí que puede llegar hasta donde yo lo quiera llevar. Entonces toda esta parte de Grecia soñadora, de Grecia emprendedora que trabaja de mujer chingona, creo que eso es lo que me hace capaz y apta para tomar el reto que yo quiera. Hola, soy Grecia Miranda, Miss Morelos. Les quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube para nosotras las mujeres chingonas.